Buenos días chicos, ¿cómo están? Ya de costumbre saludándolos en el carro porque todas las mañanas me paro así, miren, apurada Y yo no sé si ustedes sean como yo, pero yo las mañanas me paro y me pongo a limpiar Y me pongo a aspirar, y hago esto y hago lo otro y después me pongo a desayunar Y después se me va la hora y miren, son las 11 y por eso no los saludo Pero bueno, voy de salida, Peter quiere que vaya a la casa a mostrarles todo el update Y porque hoy están poniendo el techo, a lo mejor ya terminaron Peter dijo que fueron tempranísimo porque el calor está tan intenso Que quisieron trabajar tempranísimo, tempranísimo para terminar como a esta hora que no hace tanto calor Y supongo que ya lo terminaron Y no solamente eso, imagínense, eso es lo bueno de las personas como de por acá, ¿verdad? ¿saben? Siempre, miren, hoy es domingo y están trabajando Normalmente una compañía no te va a trabajar un domingo, no te va a trabajar... Bueno, un sábado pues que sí, pero un domingo no, entonces están trabajando hoy chicos Así que nada, él quiere que les muestre También ya puso las puertas, las manillas y todo eso Vamos a mostrarles porque él quiere que vaya a mostrarles Y también quiero aprovechar y pasar a Home Depot Ya ven que yo puedo ir al Home Depot de allá o puedo ir al Home Depot de Claremont Me está gustando ir más para allá porque el Ross y el TJ Maxx y esos lugares están más chéveres por allá Entonces aprovecho, pero hoy no voy para Ross ni nada Quiero ir, mostrarles la casa, ir a Home Depot, comprar la pintura y regresar y terminar pues de pintar lo que yo pueda pues pintar Para pues ya por lo menos salir de eso Otra cosa también quiero ver Yo no creo que me quepa aquí para hacer el molding Lo quiero comprar de una vez y tenerlo aquí porque si no mi esposo no me lo va a hacer Así que lo quiero también tener en casa y decirle y decirle y decirle y decirle Así que bueno, a eso vamos chicos De allá el Home Depot está a 10 minutos Y de allá pues nos regresamos Porque cualquier lado son 35 minutos, 35 y 35 Ir para allá o ir para acá, cualquiera de los dos Así que bueno, me voy para allá, decidí que voy para allá Ayer ni me acuerdo si me despedí de ustedes, si no me despedí de ustedes No me acuerdo de nada chicos No me acuerdo de nada Pero hoy la pintura amaneció espectacular Me encantó, amé Y qué bueno, qué bueno Porque de todos modos yo no había visto otro que me haya gustado ahí Pero este fue perfecto, la tiné, me encantó Y se los recomiendo, la verdad Aunque lamentablemente mostrándoselo ahorita a mi mamá en cámara Se ve tan diferente, o por lo menos en el iPhone Se ve tan diferente O depende de la posición de la cámara Porque en persona en cualquier posición se ve espectacular Se ve mucho más oscuro Se ve más como si fuera un verde militar Pero no tan oscuro Algo así se ve muy muy raro Pero bueno chicos, déjenme manejo para allá A mostrarles, a hacerles un update De la casa Y pues a comprar la pintura y regresarnos Para poder pues terminar de pintar Lo malo es que aquí no hay una escalera Y yo sé que me dicen Caro, el cuidado, estás embarazada No te montes en escalera Chicos, tranquilos que todo lo hago con precaución Y déjenme decirles que yo sé que uno está embarazado Pero uno no está enfermo, ¿me entiendes? Uno todavía puede hacer cosas Con tal y tú puedes hacer tus cosas Y tener tu precaución Creo que todo pues está bien Me mandó a este Home Depot Porque él está aquí Resulta que hoy es el Grand Opening Y estamos en esta zona que está súper lindo Todo es nuevecito Y yo que me quería ir de una vez a la casa Bueno, tengo que ir a mostrarles la casa Pero yo que... Ah, ya ve el carrepita Pero yo que quería, ¿sabes? Después de aquí ir con él Pero me quiero meter aquí Si hay un T.M.A.X., me quiero meter Me gusta más T.M.A.X. que Ross En cositas de ropa así de bebé Mira, aquí hay otro Hot Dog Otro lugar de Hot Dog Pero el de allá de Orlando era Lo máximo, señores Lo máximo, lo máximo Yo pensé que él estaba en el carro Y no está en el carro Y ahora no cae la llamada Pero él me dijo que me parara Por acá porque bueno, ya viene su carro Wow, miren, hasta el piso está, miren Brillosito de lo nuevo Mira cómo es raro Es como si estás en un video Pero vamos a ver qué tal está aquí Porque el de allá Si nos gusta mucho Porque la gente ayuda bastante Vamos a ver qué tal Aquí Mira aquí Vamos a buscar los moldings Es aquí, bebé Ahorita lo buscamos, bebé Bueno, vamos a buscar el shelving ¿Esto es para qué? Para el closet Para el pantry Ah, para el pantry Esto es para el pantry Él viene a buscar esto Yo vengo a buscar mi pintura, señores Para el cuarto del bebé Estamos viendo Lo bueno de venir a Home Depot Es que tú compras las cosas Y si lo necesitas cortar de cualquier medida Ellos te lo cortan Y yo aquí promocionando Home Depot A ver si... Tú sabes Se ponen a trabajar conmigo Pero sí Entonces él va a comprar eso Y no sé qué otras cosas va a comprar Pero yo vine a lo mío A la pintura Y al molding Para el cuarto del bebé Guau Ok, ahora hay una más ¿Venme ver el teléfono? Él tiene toda la medida aquí Peter y yo estamos perdidos, chicos Pero estoy viendo aquí el molding Porque estamos aquí O sea, de pasadita Yo iba a ir a buscar la pintura Mientras él manda a cortar eso Pero estoy viendo aquí el molding Para llevárnoslo de una vez Y miren, ven Ustedes pueden cortarlo aquí A su medida Y todo eso Ahora estamos confundidos De cuál queremos Porque estamos buscando El que le tomamos foto Para ver Y ahora no lo encontramos En este Home Depot Pero estamos debatiendo Por este Pero si yo quiero Tres cuadritos Este está muy grueso No debería ser tan grueso Vamos a ver Peter está preguntando Así como la pintura, chicos Esto lo tienen que poner En algo plano Para saber Ver el modelo Más o menos Este Me gusta Y luego No pueden hacer El LF en un pequeño Sí, me gusta Lo andamos chequeando Todos aquí Porque algunos están torcidos No, bueno, baby I don't know If this is good Porque mira No está, mira Flat No, eso está bien La flatness está bien Ah Porque estamos revisando Miren cómo están Estos en las puntas Vean Todas torcidas Y necesitamos cuatro Listo Ya está cortadas las piezas ¿Estás seguro, baby? Sí Y luego Si necesitamos Tener más espacio Podríamos hacer Esa línea Llega Ok Tenemos que Ya listo Vamos a cortar Ya estamos en el área De pintura Y bueno Vamos a pedir La pintura El resto Para terminar De pintar Listo, chicos Está la pintura Tenen captura De pantalla Si están interesados Y aquí en casa, chicos Déjenme Mostrarles Pero hay mucha gente Me da penita Grabar Pero bueno Les voy a mostrar Miren Ya están Haciendo el techo Pero están reposando Ahorita De lunch Y dicen que como a las Se de la tarde Terminan Pero bueno Ahí está Y adentro Y adentro Están trabajando También Miren Ya Pili Puso las puertas Y miren Qué bonitas Se ven Los handles Miren Qué bonitas Se ven Los handles Y hay luz Aquí Aquí era Donde estaba El AC Esto estaba Horrible Señores También pusimos Lo mismo Que en la casa De nosotros Estos stoppers Pero tienen Que arreglar Ahí Pero miren Qué che Qué bonito Quedó Y bueno Todo esto Lo tienen que Arreglar Seguramente No se secó Bien Y él lo puso Pusieron por acá Las lámparas Pusieron acá Las lámparas Pero no han puesto Los cristales Obviamente Las van a poner Ya después Para que no se ensuce Y todo eso Pero está perfecto Acá Pusimos uno Ahí está el shower Y todo Y miren Cambié la puerta ¿Se acuerdan Que el otro día Esta no era la puerta Que estaba aquí Esta puerta ¿Ves la puerta? Y tengo todos los cintas Ah miren Peter ya Arregló Todas las esquinas Que había manchado En los cuartos A ver qué Dejendo Y ve La trama Está bien Y brindosa Y smoot Y qué pasó Ahí arriba Miren Miren Ya hicieron aquí La textura Falta esta pari ¿Verdad? Sí Pero vamos a esperar Hasta que hacemos El cinturón Ah van a esperar Vamos a poner El cinturón En la pared En la parte Miren Toda la textura De la pared Ya está lista Aquí bueno El baño Ah ya estaban Haciendo el pantry Pero déjenme Mostrárselo Del otro lado Eso fue lo que Peter fue a comprar Este va a hacer el pantry Obviamente Lo van a cerrar La puertica aquí Wow Muy bien Y el color Lo ves Ah aquí no has pintado Dice Peter Que el pantry Tiene una luz Ni siquiera nosotros No tenemos Y él ajusta estos ¿Recuerdas el cajón? Ah miren Ya ve Miren ya se arregló Todo esto El techo Wow Y bueno Tiene que arreglar también aquí Mira el techo Todo nuevo Perfecto Bueno Ya me voy chicos Les mostré rapidito Les mostré rapidito La puerta y eso Pero que bueno Que ya están trabajando En el pantry Y todo eso Y Y pues nada Ya me voy Me voy No me puedo quedar Así tanto tiempo Porque ellos están trabajando Adentro y afuera Y bueno Ya saben Nuestras creencias Y todas esas cosas Cuando estás embarazada No deberías Sabes Estar martillando Estar cortando Estar no sé qué Le digo yo Que son mis creencias Otra cosa Creo que no les había comentado Es que Cuando nosotros Cocinamos Y estamos picando Cosas O cortando cosas Tienes que Tratar de No Hacerlo Al frente De tu reflejo Eso también Es otra cosa Que No hacemos Y es por eso Que ustedes ven Que yo estoy Bueno No sé si ven mucho Pero Porque nunca No les he mostrado Casi cuando estoy cocinando Pero Cuando yo estoy Cocinando Y eso Y picando Ahorita estoy utilizando Más como La isla Normalmente No uso la isla Porque Me gusta usar Más que todo Como la esquinita Que es donde Tengo la cocina Y tengo para Lavar las manos Porque es como Que más fácil Saben Y aparte Está la papelera Y me gusta Como botar Toda una vez Pero Sí Entonces nada Le quise mostrar Rapidito Pero ya me voy Chicos Me voy Voy a ir a casa Voy a comerme Mi Mi arroz chino Con la lumpia Y eso es lo que Pues Vamos a hacer Y ya nos ponemos A pintar Miren Oh my goodness A ustedes no les pasa De que Cuando ustedes Tienen algo Lo ven por todos lados A mi siempre Siempre me pasa Ahorita Es cómico Pero ahora Estoy viendo El color verde Así Del color que estamos Pintando En el cuarto del bebé En todos lados Literalmente Hasta en una puerta Allá en Home Depot Vi Ese sage green Que le llaman Aquí Y ahorita Acabo de ver otra casa No, no, no La estoy viendo En todos 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 los lados Pero bueno Voy a manejar Chicos Ya en pijama Chicos Vamos a darle Vamos a Terminar De pintar Esto Bueno No terminar Porque obviamente Arriba no lo voy a poder pintar Al menos que él traiga la escalera Y pues no tenemos escalera Aquí porque Él se lo llevó Para Para allá Así que nada Voy a pintar Esta pared Este lado De la pared 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 Bueno Esto fue lo que pinté Chicos Casi toda la pared La parte de abajo Del baseboard Este se lo voy a dejar a Pite Porque Eso sí de verdad Que me da Muchísimo Muchísimo miedo Así que Eso se lo voy a dejar a él Y la parte de arriba Probablemente Si él me trae la escalera Lo puedo terminar De pintar También nuevamente Le dejaría la parte De arriba Nuevamente chicos Acuérdense que el color No se ve como ustedes Lo ven aquí en pantalla O bueno Tengo que también Editarlo Porque cuando lo edito Porque cuando lo edito A lo mejor También se ve diferente Pero pues Es que tengo un desorden No quiero que lo vean La contraluz No ayuda Pero se ve bien Se ve chévere Estoy pensada todavía Si quiero otro De cortinas Ven es que como Entra la luz así Normalmente siempre Tengo que estar parada De aquel lado Todo se ve más oscuro Pero no sé si poner Otras cortinas mal O solamente dejarlo así Probablemente solamente Dejarlo así Pero déjenme Les muestro La realidad De como en realidad Se ve la pintura La ve El cuartito De mi baby Y ya cuando le pongamos El molding Esto va a estar increíble Voy a esperar a que se seque Y voy a traer los moldings Lo deje en el carro Pero para traerme unos ahí Para ver como Como se ve el tamaño Porque el tamaño Que nosotros queríamos Nosotros queríamos poner tres ¿Verdad? Pero El tamaño que tienen O sea El tamaño que estuvimos comprando Es como más grande Entonces ya tres Sería como que Demasiado Demasiado Pultoso Entonces nuestra idea Ahora es Solamente hacer Dos rectángulos Dos rectángulos Y dos rectangulitos Abajo también Y dice Peter Que si sobra Le vamos a hacer La línea del medio Que no me importa Si le hago La línea del medio O no Lo puedo dejar así Pero dice que Si nos sobra palitos Pues lo hacemos Y yo Ah bueno Ok Y bueno Obviamente ese molding También lo tenemos que pintar Y todavía pues sobra pintura Para Yo creo que Yo creo que un cuarto Va a ser Completito Completito Para terminar Toda la pared Pero I love it I love it I love it Ven aquí se ve mejor Esta es la realidad Del color Ok No se dejen llevar Por lo otro Bueno ya me cambié Para estar presentables Señores Y bueno Les gusta mi nuevo fondo Ay que lindo Déjenme poner mi arbolito ahí Déjenme ponerlo Porque el arbolito va a ir No Va a ir De vuelta aquí Pero no De este lado Sino de este otro lado Pero déjenme ponerlo Para que se vea lindo Por ahora lo tengo afuera Lo tengo afuera Porque en mi comedor Quiero una planta Todavía no sé cuál Y como no he tenido ese tiempo De Seguir pensando Para la decoración De la casa Sino que estoy enfocada En otra cosa Como pueden ver ustedes Y yo creo que Me va a tomar tiempo Seguir Volver a enfocarme En cositas de casa Porque obviamente Todavía me falta Más ahorita Se los voy a mostrar Vamos a abrirlo De las cortinas Y eso Para sacar la caja De ahí Me voy a enfocar En el cuarto de visitas Porque obviamente Ya va a venir la gente Y los cuadros que tenía aquí Sí definitivamente Los voy a poner allá Y creo que sí Los voy a poner Arriba de la mesita de noche Pensé que era muy pequeño El espacio Pero creo que sí Va a ir ahí Y si no va ahí Va a ir del otro lado De la pared Me gustaría que fuera Por donde está la mesita de noche Y no en la pared Que está así Porque obviamente No se va a ver ¿Verdad? Necesito que Pinti Me ponga Las cortinas Y todo eso Y después veo Si me gusta Como se ve Pero déjenme Traigo mi plantita Para que esto No se vea así Listo Lo puse ahí Es como para tener algo Obviamente faltaría Poner algo lindo aquí Y así Todavía también me falta Comprarle como Las bases a eso Pero para este cuarto Todavía no sé todavía Y bueno Quiero decirles Porque he visto Varios comentarios Incluso en Instagram Me escriben mucho Y varias seguidoras Me han dicho Que si yo voy a tener Una registración Que Para que ellos Para que ustedes Me puedan enviar regalitos Para el bebé Etcétera Etcétera Mi respuesta a esas personas Primero que nada Es muchísimas gracias Por ese detalle Por pensar en nuestro bebé Que la verdad pues Estamos agradecidos Pero primero que nada Les agradezco eso Pero para mí Para nosotros dos Lo más importante Es que nos apoyen Que sigan viendo Nuestros videos Que lo compartan Para que más personas Se unan Para crecer juntos aquí Y somos más que felices Y eso es lo que pues Les digo a esas personas Pero hay personas Que obviamente Me insisten ¿Verdad? Me dicen Caro No importa Yo te voy a apoyar Pero yo quiero enviarle algo A tu bebé Etcétera Etcétera Siempre me están diciendo Y lamentablemente Yo no tengo un P.O. Box Yo no tengo un P.O. Box No puedo darles La dirección de mi casa Como tal Porque esta es mi casa Donde yo voy a vivir Si yo estuviese en Orlando Pero sé que Ahí no es que voy a vivir forever Pero aquí es donde Yo voy a vivir forever And ever Entonces yo no se lo puedo dar Como tal Mi dirección de la casa Entonces una seguidora Me dio la idea De que ¿Por qué No les doy mi correo Para que me manden Tarjetas de regalo De Amazon Si ustedes gustan Lo pueden hacer La verdad Se los agradezco muchísimo Si ustedes quieren hacerlo Les sale de corazón No les pedimos nada Pero si ustedes Lo quieren hacer Háganlo Va a ser bienvenido Mi bebé Lo va a recibir Con mucho amor Si ustedes llegan A enviar algo Déjenme su nombre Su mensajito Para obviamente Poder abrirlo aquí Con ustedes Leérselos Y darle pues Las gracias Abajito En la cajita de información Siempre tengo Mi correo electrónico Entonces Cualquier lugar Que ustedes quieran Mandar un gift card Ya sea Target Ya sea Amazon Lo pueden hacer Con el correo Que está ahí abajo Y nuevamente les digo No es necesario No se los pido Pero bueno Vamos a abrir esta caja Que ya lleva aquí Rato esperando Por nosotros Para ya pues Desocupar Porque justamente Hoy me acaba de llegar Otro regalo Llegó de parte De mi prima Vivian Pero como les digo No se los voy a mostrar Ya aquí Obviamente los tengo Que abrir Porque los tengo Que ver ¿Verdad? Tengo que ver Si la calidad está bien Si me gusta Si no me gusta De repente De repente me toca Cambiarlo Porque todavía Todavía falta Como 6 semanas Para mi baby shower Y aquí te dan 30 días nada más Para si algo no te gusta Poder cambiarlo Entonces Y digo de que Si no me gusta De material De como es Porque uno nunca sabe ¿Me entiendes? Algo que tú ves en línea Lo ves en persona Puede que no sea igual Entonces Pues nada Me acaba de llegar Está en una caja de Amazon Bueno esto que está aquí Si no me equivoco Debe ser Hubiese traído el ¿Cómo se llama? Una tijera Porque esto lo envolvieron Pero bastante Bastante bien Ah miren No Yo lo abrí fácil Esto es Sí Los tubos de cortina Para poder blindarlo Me llegó Yo no sabía Bueno es más Esto llegó a casa De Yami mi suegro Porque es lo que les digo Antes las compañías Como me enviaban Cosas para allá Nosotros antes No teníamos una dirección Como tal Como que hay compañías Que me remandan cosas Y como ellos Me están remandando cositas Como que ven la dirección De nosotros Y la dirección De Yami mi suegro Y es como la misma Solamente que clama El número de la casa Pues se equivocan Y lo mandan para allá Pero lo bueno Es que es casa De Yami mi suegro Así que no importa Si lo llegan a mandar Para allá O para acá Pero sí Es el tubo de cortinas Voy a sacarlo de aquí Pero quiero abrirlo De aquí Para que Volverlo a meter Saben No esté así Tirado por ahí Es el mismito Que yo tengo Me encantó Que ellos Lo tuviesen Porque Ay pero me mandaron Uno solo No me va a tocar Comprar el El otro A menos que el otro Este metido ahí Si me mandaron Uno solo Pero bueno Es el tubo de cortina Que viene con su abrazadera Y aquí está El tubo Si no me equivoco Ay este será El largo O el corto Este ya no me acuerdo Chicos Ah no este es el largo Ok ya Ya entendí Si este es el largo Para la ventana grande Perfecto Y les digo Que es el mismo Este tubo de cortina Si no me equivoco Es de una pulgada Es el mismito Está chévere I love it Pero si no me mandaron El chiquito Porque yo creo Que si ya no viene ahí Es porque solamente No lo mandaron Pues ya me toca Pues obviamente Comprarlo Dejen abro la caja Desde aquí Porque no lo puedo levantar Aquí tenemos Las cortinas Y el color Yes Wow está bellísimo Yo había visto este color ¿Verdad? Y a veces en fotos Y a veces la gente Edita como mucho Sus fotos Que tú no puedes ver Como la realidad De los colores De las cosas ¿Verdad? Una chica tenía este Y yo lo veía Súper blanquísimo Y yo dije Yo no lo quiero blanco Porque mi parella es blanco Y que sea blanco Es como que No se va a notar Y por eso Terminé eligiendo El de mi cuarto Que el de mi cuarto Es como Más tirando a Ivory Marfil Como le decimos nosotros Que es más a lo amarillo Cosa que no me molesta Porque combina con el cuarto Pero obviamente Mi idea no era Como hacerle el match Match De la cama Y las cortinas Mi idea era Que la cortina Fuera un poquito diferente Pero sucedió así Porque acuérdense Que lo que tú ves en pantalla No es como Lo que tú ves en persona Pero de todo modo Me encanta Me gusta Todavía tengo las cortinitas Rosadas ahí O Bueno Es técnicamente rosado Todavía está ahí Yo creo que esas cortinas Los voy a A lo mejor guardar Si tengo una niña Lo ponemos en En otro cuarto No sé Pero Todavía los tengo ahí Porque Lo que me gusta Por los momentos Tenerlo ahí Es que como hace mucho calor Está perfecto Porque ese sí es bien oscuro Y cubre mucho mucho más Pero el color de este Está divino Porque Les digo que Se veía blanco Pero no Tiene un tilín de color Que eso es lo que yo quería Y me agrada Porque ya ven que El respaldar de la cama De invitado Es base Ya ven que el base Cuando te dice color base Es más como Es más tirando como Un tono Como a lo grisáceo Por ahí Lo que me gusta también De esta compañía Es que ellos hacen Todo a tu medida O sea Tú les puedes dar La medida de tu ventana Lo largo que tú quieres Y ellos te lo hacen Está increíble Y también puedes elegir De la manera como tú quieres Esto Yo los elijo siempre De así Creo que le aman de pin Porque me gusta Este tipo de look Pero tú lo puedes elegir Hay unos que tienen El huequito Y tú solamente Le metes el tubo Y ya Entonces Este dice que es de 40 40 por 108 Que es 9 pies Está muy muy lindo Y el material También está espectacular Y algo que estoy viendo Que también me agrada Mucho De este material El mío es más finito Es más Como le dirían Citrus O sea Se ve más ¿Verdad? O sea El sol entra más Este Ustedes pueden ver Que ni siquiera pueden ver La palma de mi mano Entonces tapa bastante Me gusta porque A mi mamá pues le gusta Cuando duerme Que se vea oscuro Que esté oscuro Porque ya ven que hay personas Que no pueden dormir Con el más mínimo luz Ni nada por el estilo Entonces Este está perfecto Perfecto Muy 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 lindo Love it También mandaron por acá Por fin Chicos Es más Lo voy a ir a cambiar Aunque afuera Tenemos un desastre Señores Pero me estuvieron mandando Esto que Ya ven Es de mis colores Para los cojines De afuera Que lo voy a cambiar Ahorita Lo voy a poner Porque ya ven que afuera Tenemos un Los cojines de afuera Son Bueno Los azulitos Vino con El mueble que me mandaron Y los rojitos Yo me los traje Porque hacía falta Y dije Me los voy a traer Y le pongo un cover Y ya Y estos covers Si se preguntan Estos protectores Son waterproof Son precisamente para afuera Y saben que A mil color Porque es lo que les digo A veces lo que tú ves en línea No es lo que te llega Y a veces Cuando Especialmente cuando tú pides Cosas como De este tipo Beige Marfil Colores naturales Colores cafecitos Siempre los colores Son diferentes Y este amé Amé Porque los quería Precisamente Así Me hubiese gustado Así como Algo de estampado Y no que fuese así Pero lamentablemente Para afuera Tienes que poner Cosas que sean waterproof Entonces no puedo poner Nada de Almohaditas decorativas Miren Casi se me pasaba Mostrarles chicos Se llama así La compañía ahora Si ustedes saben Cómo se pronuncia Díganme Porque yo No tengo mucha idea De cómo se pronuncia Pero me gusta más Este nombre Que ellos le acaban De poner Acabo de salir De bañar chicos Me voy a despedir De ustedes La batería Está Para en días De que se me va a acabar Pero ya Comimos rico Me acabo de echar Me acabo de echar Todas mis cremitas Pero nada Me despido de ustedes Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por acompañarnos En todo esto Que la verdad Me encanta poder compartirlo Con ustedes Así que Nada Como siempre No olviden comentar Aquí abajito Darme like Compartir el video Porque si saben Que eso me haría muchísimo Les mando un beso De donde creen que estén Y nos vemos En el vlog de mañana Bye Bye